Desde la tradicional senda en medio de cabra, Fran y Susana, nuestros hortelanos más jóvenes y valientes, nos brindan cada semana sus verduras y frutas, al mismo tiempo que los vemos avanzar a pasos de gigante en su aprendizaje de la agricultura. La huerta Eco mantiene la esencia de las antiguas huertas segabrenses, ya que además de una nutrida variedad de verduras y hortalizas, cuenta con una buena colección de árboles frutales para delicia de nuestro paladar. Pero lo más importante de esta fiesta de colores y diversidad es el esfuerzo y la paciencia, la ilusión y la perseverancia que cada día le dedican a la tierra a estos nuevos hortelanos, que se han convertido en un claro ejemplo de que la agricultura ecológica es una oportunidad de progreso y una opción real de futuro. Subbética ecológica, alimentos por el bien común. Abogacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac